Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Abrázame mi fuerte amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderme de una forma a otra a diario Amor que nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confía y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor